Con todo cariño, para toda mi buena gente Piedra blanca, piedra negra, va marcando mi camino Piedra blanca, piedra negra, va marcando mi camino Piedra blanca, mi alegría, piedra negra, mi tristeza Piedra blanca, mi alegría, piedra negra, mi tristeza Río grande, caudaloso, pronto yo mire contigo Río grande, caudaloso, pronto yo mire contigo A los mares de otros mundos en buscar de nueva vida A los mares de otros mundos en buscar de nueva vida ¿A dónde estarás, Marujita? Que no te veo Pero ya te encontraré Te lo juro que sí Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Caminando otros mundos, llorando, tú es mi desgracia Caminando otros mundos, llorando, tú es mi desgracia Hay cariño todavía, hay consuelo todavía Hay esperanza todavía para mi corazón Hay cariño todavía, hay consuelo todavía Hay esperanza todavía para mi corazón Hay cariño todavía, hay consuelo todavía Hay esperanza todavía para mi corazón Hay cariño todavía, hay consuelo todavía, no vienes conmigo Hay cariño todavía, no vienes conmigo Hay cariño todavía, no vienes conmigo